Jaripeo de las Estrellas con Luis de A. Sí, Luisito, muchísimas gracias, Kuto te recibe con las manos abiertas, incluso el grupo Los Murciélagos igualmente, y sí, efectivamente tenemos un gran evento el 29 de diciembre, más que nada para hacerle la invitación a la gente, tenemos un evento grande, ahora sí que viene la fábrica del reparo, Sergio Pelayo de Autlán de la Grana, más que nada con su equipo que trae de jinetes, Selecciona Yareita, los famosos coritas, y qué te puedo decir, en el espectáculo de la banda, viene la 466, viene con un agarrón con la alteñita de Morelia, estamos al 100 aquí, para un gran evento que se espera. El grupo Murciélagos que el año pasado hicieron también su evento, les fue de maravilla, y bueno, nuevamente lo hacen en este 29 de diciembre, Sergio Pelayo con Rancho Laguaje, como dices tú, la máquina del reparo, ya saben qué toros va a traer Sergio Pelayo, y Selecciona Yareita, una cuadrilla de jinetes, muy espectacular, que además siempre hace muy buen trabajo. Sí, claro, lo digo, con Sergio Pelayo, pues hemos convivido en algunas ocasiones otros calipos de aquí cercanos, y viene de lo mejor, viene de lo mejor, trae sus buenos toros que tiene ahí en su rancho, y esperando dar como grupo, como organización de los murciélagos, es dar un buen evento hacia la gente, que la gente quede conforme. Nuevamente la 466. La 466, que el año pasado quedó súper bien aquí con nosotros, un gran evento el 7 de enero precisamente de este año, quedó súper bien, y repite Wanda Careo otra vez. Repite Wanda Careo y repiten los murciélagos con un extraordinario evento. Decirle a nuestros amigos que, bueno, pues la entrada será en esta ocasión, hay venta de boletos, ¿dónde se va a dar la venta de boletos? ¿Cuál es el costo? Sí, tenemos este preventa ahorita, la preventa de boletos la tenemos aquí en la Barrotes Lupita, y carnicería Chucho, este, hay preventa de boletos y taquilla, también en carros de sonido se va a manejar la preventa. ¿El costo del boleto? En preventa va a ser 100, y el costo de taquilla es 120. Muy bien, pues ahí está la invitación para que usted esté presente, 29 de diciembre, que además esta tierra es sumamente jaripellera, parte de la historia del jaripeo comienza precisamente en Cuto de la Esperanza, y este grupo murciélagos está con esta responsabilidad el próximo 29 de diciembre para agradecer al público que lo sigue. La 466 está Sergio Pelayo de Rancho Laguaje, y también la selección Nayarita, que estarán con las espuelas. Muchas gracias Ricardo, y bueno, pues mucha suerte a todos ustedes en esta fecha. Gracias, muy amable, y que hayan todos invitados, especialmente a toda la gente, que vea a través de tu página de Facebook, y hacerle la invitación, que se vengan, que pasen una buena tarde, un buen evento que tenemos aquí en Cuto de la Esperanza. ¿Algún teléfono para que la gente pueda pedir informe? 44-32-16-95-14 Ahí está, nosotros continuamos con mucho más desde Cuto de la Esperanza. Jaripeo de las Estrellas, con Luis de A.